La isla de El Hierro es la más joven del archipiélago canario. Su joven naturaleza volcánica le confiere un carácter inestable y por ello son frecuentes los seísmos y no son extraños los episodios volcánicos como el sucedido el 11 de octubre de 2011 precedido por más de 12.000 terremotos. La perturbación volcánica produjo una gran mancha y una catástrofe biológica en el ecosistema marino insular. El proyecto Vulcano estudia la evolución ambiental en el entorno del volcán submarino de la Restinga. La campaña realizada a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef contempla un levantamiento batimétrico utilizando sondas acústicas de última generación. Frente a un panel compuesto por ocho pantallas se realiza el control de las sondas manteniendo un registro minucioso de la navegación del buque en cada momento. En algunos lugares los paneles de control detectaron anomalías acústicas que se interpretan como emanaciones hidrotermales procedentes del fondo marino. En estos lugares con anomalías acústicas se muestreó la columna de agua con una roseta oceanográfica. Este sistema toma diversas muestras de agua desde la superficie hasta el fondo marino. Los científicos realizaron a bordo las analíticas para detectar la presencia de componentes químicos que revelen la procedencia de los fluidos inyectados en el medio marino. ¿Habéis encontrado rasgos de plumas o de flujos ascendentes del fondo marino? Tenemos que verlo con el LASP que nos da la velocidad tanto en la visional como en la verticalidad. Hemos recogido los datos y ahora tenemos que descargar del instrumento y procesarlo para ver si especialmente existe un flujo ascendente o una velocidad ascendente. Esta campaña del proyecto Vulcano se completó con una serie de muestreos realizados con una draga de arrastre bentónico. La draga se desliza suavemente sobre las coladas volcánicas atrapando en su interior fragmentos generados por el volcán. Con las muestras recogidas los geólogos podrán identificar la composición de la superficie del fondo marino. También podrán valorar el aporte de compuestos biogeoquímicos que puedan aportar las nuevas coladas volcánicas. La campaña que duró 16 días de intenso trabajo permitirá conocer con más detalle la actividad biogeológica en la Isla del Hierro.